¿Qué es la que? Mi nombre es Julio de OqueteCMPI Y hoy les voy a estar enseñando como tener Nueve perks en el mapa de Origins Primero necesitas la pala dorada O la pala gold, como sea Para tener la pala dorada necesitas Este, cavar 50 hoyos con la pala Y este, y después necesitas conseguir El zombie block que ahí yo cogí Y vas a ver que en los lugares que tu haces hoyos Van a ver unos que están prendidos Tienen como que ese que está chinita Ahí al frente, y nada, básicamente lo que vas a hacer Es darle a la X o al cuadrado Y este, y vas a ir ahí el perk Y pues nada, este, coge el perk Pero no te va el perk inmediatamente, ven que no me dio ningún perk ahí Este, lo que va a hacer es darte otro espacio Pero yo hice una estupidez Y cogí el double tap que te dan de la caja Cuando completas el challenge Te creo que gastar más de 30 mil pesos Y pues este, ya cogí el espacio con eso Así que lo que tenía que acelerar Coger, no coger ese perk de la caja Y este, coger esto, la botella Que te dan ahí cuando hagas el hoyo Y cuando hagas eso, pues este Va a la máquina de, que te da el perk random Y aquí se supone que le da la X Y te sale un perk ahí el random Y lo puedes coger y pues tengo un perk adicional Pero como cogí el double tap antes de eso Ya me dice que tengo el perk Que se supone que me dirán ahora Así que no hagan lo que yo hice Cojan el perk de double tap que te dan después Y nada, y esto puedes continuar haciendo Van a ver 4 localizaciones Para tener los 4 perks Y después a lo último Cojan double tap para tener los 9 perks Pero nada, espero que esto los haya ayudado Este, si les gustó den like Están llegando a 60 likes Suscríbanse si han hecho todavía Denme like en Facebook Y en Twitter si quieren Está en el description En este próximo video Bye, yo ya Bye, yo ya